El documental busca crear conciencia en las mujeres, para erradicar la violencia y buscar mejores maneras de vida. Muchas opciones encontradas, el ver que esté pasando tu vida ahí, pero con una finalidad, con la finalidad en un momento dado de poder sacar y ayudar a muchas mujeres a salir adelante. La finalidad es que muchas mujeres o muchas personas que estén sufriendo este tipo de situaciones o violencia puedan salir adelante al ver los testimonios que nosotros vivimos y que pudimos salir adelante. Gracias a apoyándote a tu familia, a tu hijo, a tu trabajo, a poder ayudar a los demás. Te hacen grandes cosas. Para Anunciación TV, Cristina Vázquez. Las... Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta... Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos, muy buenas tardes. Soy Rigoberto Vargas. Estamos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México. Agradecemos mucho su presencia desde las redes. Y bueno, en este momento en que las redes sociales se convierten en uno de los principales instrumentos de comunicación y de manejo de la misma. Bueno, pues, estamos aquí muy contentos, agradecidos con la posibilidad de que nos sigan a través de las redes, de YouTube. La titular del programa, Celeste Sáenz, agradece su presencia y, por supuesto, agradecemos sentidamente que nos acompañen. Las redes sociales han representado en los últimos años uno de los principales pilares de comunicación horizontal. La comunicación horizontal, sin duda, es uno de los canales fundamentales para que, entre la sociedad, entre los diversos actores sociales, logremos una comunicación fluida y esta comunicación representa, por supuesto, la alternativa de que cada vez tengamos acceso a una información en forma más expedita, más rápida, más ágil. Y, por supuesto, esta información debe de partir inmediatamente de lo que representa también que la información tenga congruencia, pertinencia, eficacia y que represente y alcance, desde luego, a los actores sociales de este país. Hablamos de las redes, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter. Desde Twitter, ustedes me pueden encontrar como Arroba Oratoria Política, como Oratoria Política, sin la última A. Nosotros, básicamente, somos activistas en redes, soy instructor en comunicación oratoria, me dedico, básicamente, a trabajar por mi cuenta, estamos desarrollando varios proyectos sociales, nos hemos integrado a varias organizaciones, justamente, en la idea de buscar, en la comunicación, uno de los baluartes para ir construyendo ciudadanía. Este valor fundamental que, desde el Club de Periodistas, se ha venido fomentando y que Celeste Sáenz es una de las principales promotoras de la comunicación horizontal. Ella, desde luego, ha sido un pilar muy importante para los comunicadores de este país. Este es un espacio abierto, plural, que también representa la posibilidad de comunicación, repito, horizontal. Y la palabra horizontal tiene una gran representación y una gran relevancia en lo que nosotros hablamos. Porque, mientras que los medios tradicionales tienen una forma vertical de comunicarse, esto significa, el mensaje es unidireccional, lleva un solo ritmo, lleva una sola vía, se lanza al aire y, desde ahí, no hay forma de interactuar. En el caso de la comunicación horizontal, nos permite que ustedes, por medio de las redes, contribuyan con su opinión y que, paulatinamente, vayamos construyendo, repito, ciudadanía. Esto es muy importante, puesto que las redes nos han dado este valor fundamental y es una herramienta para la comunicación. Twitter, que en los últimos años se ha convertido en una herramienta también muy importante, ha alcanzado, en los últimos años, una relevancia fundamental. Desde las redes hemos venido insistiendo en la necesidad de construir una ciudad en la cual podamos hablar de pluralidad y, con ello, todos los valores de las sociedades modernas. La libertad, la democracia, los principios fundamentales en defensa de la vida, del medio ambiente, estos son los factores fundamentales. Y, por supuesto, desde las redes también estamos activando y estamos señalando algunos de los múltiples problemas de los que adolece, carece nuestro país. Estos tienen que ver con la democracia, con la libertad de expresión, con la libertad de comunicación. Tenemos, bueno, como todos ustedes saben, el reciente golpe a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, en la figura de Carmen Aristegui, a la cual se le negó prácticamente el regreso al aire. Y tenemos ese profundo hueco, ese gran hueco que, lamentablemente, no se ha podido llenar. Recientemente, y concretamente el día de ayer, por medio de las redes sociales, encontramos una información que también nos parece de gran relevancia compartirla con la sociedad. Y esta tiene que ver, básicamente, con un medio alternativo independiente que se construyó desde 1984. Estamos hablando del periódico La Jornada, que en este momento se encuentra en revisión contractual y revisión salarial. Y hemos, por medio de las redes sociales, encontrado la nota de que se encuentren serios problemas económicos. Nosotros, esperemos no sea así, encontramos la nota de parte de un también muy interesante y activo en redes sociales, que lo encontramos como arroba desfiladero 132, que nos ha dicho que hay un desfalco en la jornada. Esto es solamente un rumor, no ha sido confirmado. En este momento, es probable que el propio director, perdón, que el gerente de la casa editorial de la jornada, de Demos Desarrollo de Medios, se encuentre en una estación de MBS, dando los puntos de vista oficiales del periódico. Sin embargo, bueno, de ser así, los periódicos, el periódico La Jornada, se habla de que sus trabajadores tendrían que aceptar una disminución de su salario hasta el 25%. Esto, repito, es lo que ha trascendido en redes. Y, bueno, en redes también encontramos recientemente, el día de ayer, desde las voces de Twitter, que se acaba de descubrir una nueva grabación a donde la candidata a la gubernatura por el Estado de Sonora es inmiscuida en los ya tradicionales moches. Entonces, bueno, tenemos un escenario, un escenario en el país que nos preocupa, que nos alertan desde las redes, e insisto, en el caso de La Jornada es una preocupación mayúscula porque es un periódico que le da voz a los sin voz, es de hecho uno de los pilares centrales de su fundación y el espíritu fundacional era justamente que desde La Jornada la sociedad organizada y los ciudadanos que no tenían acceso a la información, pues lo tengan de manera inmediata y que también su voz sea reconocida y atendida por medio de la sociedad y conocida a través de este famoso medio que es La Jornada. La Jornada es un periódico a donde se ha amalgamado una serie de periodistas de gran relevancia y opinadores profesionales como el propio Eduardo Galeano, que tuvo un espacio en La Jornada y que recientemente falleció. Tenemos también que García Márquez fue accionista de La Jornada, fue un cofundador y fue un solidario con La Jornada. La Jornada se construyó por más de 1.500 accionistas mayoritarios y son alrededor de 112, 120 los accionistas preferenciales, esto es, los que tienen voz y voto y sin embargo los otros 1.500 o más accionistas son accionistas que no tienen voz pero que le dieron vida a esta organización, a este medio informativo y que en este momento, insisto, se encuentra en serios problemas al parecer económicos. Esto tiene que ver también con la forma de distribución del presupuesto publicitario, esto tiene que ver también con algunos empresarios que ven en La Jornada un medio alternativo que se dirige específicamente a un grupo social muy crítico, muy informado y no consideran la relevancia de su tiraje, entonces pierden mucho el piso en este sentido porque pierden la oportunidad de llegar con los líderes de opinión. Bueno, mi nombre, insisto, es Rigoberto Vargas, les agradezco su presencia, estamos aquí atentos desde la Casa del Periodista, desde el Club de Periodistas de México, del Club de Periodistas de México, gracias por estar y, bueno, nos veremos por ahí en las redes. Muchas gracias. 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 Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso de anunciación y transmitiendo en vivo, como lo dijo mi compañero Rigoberto Vargas, aquí desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad. Queridos amigos, en medio de todo esto que se vive, que se percibe en medios formales de comunicación, me compartí a él, que había hecho algunos comentarios, yo estoy atendiendo algún otro tipo de circunstancias en las cuales lograremos un enlace en unos minutos más con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y precisamente sabemos que por unas lluvias, las primeras lluvias ya en el estado de Campeche, allá al parecer hubo un problema con alguna mega obra, un problema digamos que causa muchos inconvenientes, pero ya esta nota nos la dará el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, nosotros estuvimos checando algunos datos precisamente con él. Y bueno, aquí la importancia, y lo comentábamos, de tener un acceso, un acercamiento a la información, digamos que podamos en la medida que sea, documentar. Y esto hablamos y regresamos al tema de la parte de la comunicación ciudadana. ¿Qué pasa en Twitter? Lo comentabas tú, Rigoberto Querido, y cómo se van tejiendo estas redes, cómo se pueden hacer estas redes, pero también decir que mucho de lo que vemos a través de Twitter, muchas cosas no son ciertas, no se han confirmado, y entonces cómo podemos tener esta precaución para que además cada vez seamos mejores tuiteros, no quiere decir que no haya tuiteros, de cuántas cosas nos hemos enterado y nos estamos enterando a través de un Twitter. Entonces esto es una dinámica maravillosa. Pero cómo hacer a quienes somos neófitos en los tuits, pero a nuestros amigos, hay ciudadanos que tienen una experiencia extraordinaria y se les saben y se mueven, pero muchas de las veces se va uno rápido con una nota y resulta que esa nota no fue. Hay otros que van de a pie, por ejemplo, un abrazo a muchas redes que están bien organizadas, redes de ciudadanos que desde sus ciudades, desde sus estados, van teniendo una interacción social, son un referente. Por ejemplo, está Red Morelos o Morelos Red y están otros más. Y esto es muy importante. ¿Cómo hacerle, querido amigo, compañero? Bueno, pues primeramente muchas gracias, Celeste, por la oportunidad de estar en esta casa. Agradecerle a los muchachos que han sido muy gentiles en su recepción hacia mí. Y bueno, he de comentar que el asunto de las redes sociales es un asunto en extremo relevante. El asunto comentaba en el corte anterior que las redes sociales nos permiten una comunicación horizontal y la horizontalidad nos permite también que la comunicación no sea unidireccional, que sea vertical y que lleve un solo rumbo, sino al contrario. Ahora, en las redes sociales podemos interactuar, inclusive prácticamente podemos tener en tiempo real y tener notas muy importantes, repito, en tiempo real, mientras que en la televisión tradicional, bueno, la nota fluye, la nota se va. Y en el caso de las redes podemos inclusive buscar que esa información tenga congruencia y sea cierta. Muchas veces cometemos errores en Twitter, yo mismo he cometido el error de dar retweet a una nota no confirmada y entonces hay espacios, notas informativas que se van sin confirmar y esto evidentemente no puede ser posible, no se debe permitir o no debemos permitirnos que salgan notas no confirmadas. En el segmento anterior mencionaba que arroba desfiladero 132, un compañero que trabajó en la jornada hace algún tiempo como reportero, como colaborador de reportajes especiales, anunciaba el día de ayer el problema en la jornada. Ellos en este momento se encuentran en revisión salarial y contractual, ellos en este momento conocen los números administrativos, los números financieros de la jornada y al parecer hay un problema serio que pone en riesgo la viabilidad periodística de la jornada. Pues esperemos queridos amigos que no sea así, que obviamente que si sea y obviamente tiene que ser parte cierta, si la hizo el maestro Jaime Avilés. En efecto. Que sería él. En este caso yo creo que nosotros debemos de estar alerta y solidarios con la jornada, la jornada antes que nada es una cooperativa, sabemos los tiempos que estamos viviendo y sabemos también intereses que pudiese haber atrás de que la independencia en la información y la pluralidad del periódico La Jornada, pues también tenga algunos tropiezos por ahí. Esperemos que no sea así, yo creo que hay que checar bien esa información de a fondo, bien sabemos y bien nos da datos y si nos comparte el maestro Rigoberto, la parte y la información de Jaime Avilés debe de tener alguna raíz y alguna parte cierta, hay que dar todos los datos y no digo porque es una parte cierta y la otra no, sino me refiero para tener todos los datos duros y sobre todo un abrazo a todos los compañeros de la jornada, sea cual fuere, es un esfuerzo maravilloso. Nosotros como ciudadanos debemos de estar alerta de defender esa trinchera de comunicación y recordemos que siempre ha tratado y se ha tratado y sobre todo a raíz de estar en este contexto de políticas neoliberales, no son muy bien vistos los sindicatos, algunos sindicatos porque ya gusta el petrolero y los líderes petroleros como andan, y así hay otros pero básicamente es un ejemplo claro de qué tan acorde van con los intereses de los trabajadores y con los intereses de los mexicanos porque en eso también repercute como el sindicato de Pemex o lo que pasa con otros sindicatos, por ejemplo ahí está Pascual, este sindicato refresquero, la cooperativa, que de alguna manera hay que apoyarlo, lo que es mexicano, lo que viene en conjunto con trabajadores, lo que sea una cooperativa, lo que sea una manera de estar productiva, en una cadena productiva de la mejor manera, que sea lo más digamos que la verticalidad no se dé, es lo que debemos apoyar. Yo les prometo que en el próximo corte voy a dar una checadita también para también tener otros datos y esto lo decimos por experiencia que nos ha tocado vivir en muchos medios, que muchas de las veces hay un comentario, en Twitter los caracteres son muy cortos y necesitaríamos tener algunos otros referentes. Aquí lo que es el Twitter, también poder aprovechar esta herramienta bien, les vamos a comentar, se van a hacer algunos cursos en el Club de Periodistas de México para que puedan ustedes acompañarnos y que podamos de alguna manera facilitar algunos tips, digámosle así, va a ser un curso totalmente gratuito. ¿Qué queremos? Que hayamos más reporteros, más gente reporteando, pero que tengamos algunas técnicas que son importantes, son interesantes para hacerlo mejor, ya que en lo cotidiano y en el ejercicio tal, los ciudadanos lo están haciendo muy bien, pero bien es cierto que hay que tener algunos lineamientos, algunas técnicas para poder tener y corroborar un poco antes otro tipo de informaciones. Hay muchas veces que se han dado informaciones como un hecho consumado y resulta después que no, que había una parte y esto podemos recordar muchísimos de ellos. Entonces, por ejemplo, esta es una parte. ¿Qué puede hacerse también cuando estos ciudadanos y cómo se están organizando y qué crecimiento tienen? Cuando ves gente como, por ejemplo, Morelos Red, que se organizan, hay ciudadanos, se comparten la información y de esta manera también dan una posibilidad a que más ciudadanos se vayan entrelazando con ellos. Es muy interesante lo que comentas. En realidad en Twitter y en Facebook sí podemos cometer algunos errores de la información no confirmada. Esto evidentemente nos obliga a tener una mayor responsabilidad. Esta responsabilidad es de cotejar la información. Y déjame comentarte en abono a tu comentario de la jornada que aparte de que trabajé 14 años en este medio durante prácticamente el primer periodo, que fue de 1987 al 2001, los trabajadores de la jornada son unos de los que mejores ingresos tienen en términos generales. La visión de Carlos Payán y de los fundadores del periódico era que los periodistas debían tener un salario digno para evitar todas las tentaciones que existen en el medio. Entonces, pareciera que es una cooperativa, es una sociedad anónima, la cantidad de accionistas rebasa los 100, los mayoritarios, los que tienen voz y voto, y aparte hay otro sin número de socios accionistas que les llaman comunes y estos socios, por supuesto, no tienen derecho a voz ni voto, sin embargo, son socios solidarios, digamos. Por eso nace la jornada con un espectro de cobertura social muy amplio, con una serie de líderes sociales que fueron los que pusieron una aportación económica y algunos, por ejemplo, los artistas ponían obra, obra plástica, escultura, pintura, y ese es uno de los acervos de que dispone la jornada como capital financiero. Fíjense, amigos, qué importante es cuando la sociedad civil apoya un medio. Lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el caso de Carmen Aristegui, sus radioescuchas están ahí. En el caso de la jornada, es la historia de este periódico. Independientemente de todo entender, y lo hemos dicho, no solamente es qué se dice, cuánto se dice, qué espacio se le da lo que se dice, con qué periodicidad se repite o se corta la nota, si se le da seguimiento o no. Detrás de eso, luego hay muchos intereses, y créanme que el periódico La Jornada ha luchado muchísimo para poder navegar de una manera libre, que les ha dado esa libertad hasta donde se puede, porque hay unos amagos tremendos, no solamente desde las esferas del poder político, que pudiésemos pensar que solamente es este. Hay intereses económicos que luego inciden con los intereses políticos, y vemos la clase política que tenemos de todos los colores, que muchas de las veces no van por las convicciones, van por los intereses propios del grupo de camarilla, porque ya ni siquiera son de partido, los partidos están desdibujados. En ese caso, la solidaridad, y la podemos manifestar los ciudadanos, al estar cerca del periódico La Jornada, que además también tiene un portal importante, porque relaciona las notas, y además de que relaciona las notas, por ejemplo, también da espacio a cuestiones sociales que otros medios no dan. Otros medios dan una parte, una fracción, aquí se escuchan las diferentes voces de movimientos sociales, independientemente que esté el correo ilustrado, que ahí da voz, uno puede mandar un escrito a La Jornada y va a ser publicado, y si uno insiste, a veces no se puede todas las veces, ¿por qué? Porque obviamente tienen una captación tremenda y una solicitud de muchas voces que quieren ser escuchadas, pero créanme que yo creo que es de los medios más ciudadanos que pudiésemos, si les pudiésemos así llamar, es el periódico La Jornada, les mandamos un cariñosísimo saludo. Y bueno, amigos, vamos a un corte, hay que dar seguimiento también, hay muchos tuits interesantes, precisamente Rigoberto Vargas es un tuitero inteligente, pone temas sobre la mesa interesantes, y ver que no solamente es la oportunidad de la nota, es también el repetir hechos importantes, y los tuiteros también son quienes dejan o no dejan morir una nota, quienes dan continuidad a la misma, quienes hacen sentir la capacidad y la presencia, y pisan fuerte con los temas que les interesan, entonces por muchas razones es importantísimo también el tuiter, quien no esté, hay que acercarse ahí. Gracias Rigoberto, querido. No, al contrario, muchas gracias. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Ay, perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, recordar que de todas maneras y de todas formas y del modo que nos sea posible hay que incidir, hay que hacernos presente como ciudadanos, presentes. El Twitter es una vía, otra vía es manifestarnos de la manera que podamos expresar nuestro punto de vista, mandar correos, cartas, sobre todo, ¿saben a qué? Y lo insistimos continuamente a legisladores, porque son los que pasan así como que en blanco, como que no son muy vistos o los vemos como una masa en bloque cuando no es así. Ver por qué vota cada diputado, de qué partido, qué han votado y no regalemos nuestro voto. Hay que votar para votar, votar con B chica para votar lo que no nos gusta. Así es que, bueno, vamos a platicar con Silvi Zunza de Vega, que ella es directora de la Torre de Papel, que está aquí en Filomenomate, ustedes lo conocen. Aquí están los periódicos de los estados, los periódicos del mundo, el libro pequeño, el libro más pequeño del mundo está aquí en el Club de Periodistas de México, en la Torre de Papel. Aquí está su directora, vamos a platicar con ella. Ella también es, por supuesto, directiva del Club de Periodistas de México, pero tenemos esta llamada del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, de la cual hablaba hace unos momentos con ustedes, y de una nota muy importante. Pero aquí, más allá de la nota importante, es ver, y yo quiero hacer y siempre reiterar el reconocimiento al talento del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ese talento periodístico, y digo periodístico en toda la extensión de la palabra. Que es el periodismo realmente ético, el que va por el interés social, el que no le importa arriesgar hasta la vida, porque el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que no se nos olvide, es el periodista mexicano que está calificado por la ONU, por Amnistia Internacional, por autoridades mexicanas, ¿verdad? Pero que otras entidades dieron un reconocimiento a su riesgo, como el periodista con mayor riesgo, obviamente, ha desentrañado muchas cosas que usted sabe, la sabe de la voz de él, la sabe a través también de voz de otros comunicadores muy reconocidos. Se hace una labor de investigación importante, y bueno, el maestro es el maestro Don Enrique Pastor Cruz Carranza. Un privilegio que además es nuestro representante en el estado de Campeche, y que parte de lo que hemos aquí mismo denunciado y comentado, es que el acoso del que es víctima el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y del que no es una cuestión que él se imagine, esto está calificado, forma parte del mecanismo para personas defensores de derechos humanos y periodistas, también le dan seguimiento a toda esta infraestructura que, bueno, han detectado, como lo decía ya, los riesgos que tiene. ¿Y por qué? Pues porque él denuncia lo que ve y piensa que no es correcto, y bueno, coincide, desgraciadamente coincide con la realidad. Maestro, adelante. ¿Qué es lo que se está viviendo actualmente en Campeche en estos momentos? Gracias, licenciada, por sus conceptos. Bueno, licenciada, pues lamentablemente sigue aflorando lo que nosotros no quisiéramos seguir denunciando, que es la gran corrupción, una obra que se ha manejado como la obra magna de la actual administración estatal. A ver, permítame un segundito. Ah, no, que sí se escucha bien. Perdón, maestro, adelante. Que la obra magna, ya, lo seguimos escuchando. Sí, les decía yo que una de las obras que más se han presidido, como la obra insignia de la actual administración del gobernador Fernando Eutinio Ortega Bernet, es el negadenaje de la ciudad capital de Campeche, la cual se ha ido construyendo en tiempo veloz, y a pesar de las críticas por la falta de planeación, la calidad evidentemente baja del material que se ha estado usando, pues está seguido adelante, y cualquier crítica o cualquier señalamiento, pues ha sido objeto, por supuesto, del ya clásico estilo del gobernador, la represión, el acoso, la cancelación de obra o los espacios de opinión. Hoy acaba de caer un aguacero común, ni siquiera estamos en la etapa de época de lluvias copiosas, ni siquiera estamos en ciclones, no es una lluvia ciclónica, y todo el derrenaje en su primera etapa, desembocando al malecón, se ha colapsado, ha quedado en evidencia, la calidad baja, la corrupción, en este momento el malecón de Campeche está cerrado porque esta lluvia destruyó parte de la estructura, colapsó, insisto, en esta obra que obviamente el agua seguramente no recibió parte proporcional de los denominados noches, y simple y sencillamente ha puesto en evidencia lo que todos los campechanos hemos señalado constante y permanentemente, una enorme corrupción en la obra pública, y aquí está, con un simple aguacero, el alto riesgo de quienes iban transitando en ese malecón en el momento de la lluvia tuvo que ser cerrada para la circulación de todos los ciudadanos, obviamente con los cuelos, las molestias que esto constituye, pero sería importante saber si hoy que se habla tanto de combatir la corrupción y el desvío de los recursos tan restringidos por los bajos precios del petróleo, y en un estado que ocurre en el último lugar en indicadores económicos, y en donde una obra como esta se supone iba a servir para terminar con las constantes inundaciones, pues ni siquiera, o sea, ya se inauguró en su primera etapa, la cual ya se acaba de colapsar. Es increíble, acabamos de terminar en la madrugada, un cierre de 48 horas de la carretera Sabancú-Champotón, por parte del gobierno federal que movió las guardias y los agentes que fueron a despejar esta zona, y sí, Campeche parece que es de la República el estado donde no existe ley, y en donde pues todo puede suceder y nunca va a haber ninguna consecuencia. Don Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿de qué monto estaríamos hablando? Y obviamente, como usted dice, bueno, aquí es donde se va a ver de qué están hechos los políticos, la corresponsabilidad que se tiene, más allá de la responsabilidad directa de los actores, ¿verdad?, y de que se analice y se vea bien lo de los recursos, pero también la corresponsabilidad de aquellos a quienes les toca ver qué es lo que pasó con ese recurso, porque si no se sería corresponsable. La impunidad es el mayor caldo de cultivo de la corrupción. ¿De qué estamos hablando, maestro, independientemente que estamos hablando de tiempo de vida, de obstrucción de paso, y bueno, pues además de una burla al pueblo de Campeche, que no merece absolutamente lo que está viviendo. Bueno, estamos hablando de la supuesta inversión más importante de Campeche, que bueno, en su parte inicial, en este momento estoy tratando de encontrar este detalle, pues se han atendido también con un poco de opacidad en su crecimiento, pero sí, son varias empresas del estado de Campeche, prácticamente toda la ciudad de Campeche se encuentra afectada por esta obra en todas sus etapas. Hay un desorden verdaderamente extraordinario en esta situación que estamos viviendo, pero en realidad hoy ha quedado prácticamente en evidencia lo que todo mundo comentaba, lo que todo el mundo sentía, que estas obras estaban realizándose con una pésima calidad, que en alguna ocasión lo hemos comentado en voces del periodista, en los espacios, en muchos contratistas que nos habían indicado que esta obra estaba siendo demasiado manoseada, y bueno, nos dice aquí en una nota de que acabamos de encontrar que la inversión inicial sería de doscientos ochenta millones de pesos en su primera etapa. Maestro, estamos hablando de cantidades mayores, pero además sobre todo de lo que fuese y la cantidad que fuere, usted ha dado datos en voces del periodista, en radio, ya se recuperará. Aquí lo que importa también es el ver en qué, hace cuánto tiempo tienen con esta obra, y sin embargo es la primera, ahora sí que llovida más o menos mediana, ¿no? Y miren nada más lo que pasa. Entonces, maestro, para después darle seguimiento ya en radio, porque estamos ahorita ya cortos de tiempo, ¿qué nos puede decir y qué cree usted que vaya a haber en reacción en autoridades que están en una etapa preelectoral y que luego tratan de aprovechar cualquier cosa buena o mala, pero finalmente luego las inercias cambian después de las elecciones. Primero se dice que se va a combatir algo y luego se baja, o viceversa. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar? Y sobre todo ahorita para el pueblo campechano que está padeciendo esto. Bueno, ahorita se pasa de la incredulidad a la sorpresa y a la sorpresa al coraje, porque ya tengo la cifra completa, estamos hablando de más de mil ciento cincuenta millones de pesos que se han ejercido. Y obviamente esto se da en un momento previo a un proceso electoral de cambio del gobierno, en donde están sucediendo muchas cosas raras que en un estado tan tranquilo nunca se había presentado, tomas de carreteras, incidencia tremenda en un asunto de salud pública como es los suicidios a la alza, pero en una forma desconmensurable y una indiferencia total a acotar o hacer cualquier tipo de actividad gubernamental para cerrar este tipo de notas negativas. Yo creo que debe haber una comisión que regule esta inversión, el gobierno federal que ha sido aquí también y pues habrá que estar muy pendiente. Claro, maestro. Y bueno, pues ya nos platicará usted, hay entretelones de la política y personajes como el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza que saben mucho de esto, hay quienes somos más de a pie y digamos, sí vemos y tenemos un análisis más de lo que nos enteramos, digamos, los ciudadanos comunes y corrientes. ¿A qué vamos? También es cierto que se dice y ya usted nos platicará posteriormente, maestro, se dice de este fuego amigo que luego suele haber internamente en los partidos y cuando hay, como ya se están desdibujados los partidos, pues hay también quien juega un poco más que a favores de los partidos y de lo que se supone que son los principios de algún partido, pues más bien con los intereses económicos o con algún otro tipo de circunstancias. Ya nos platicará usted porque también se percibe un fuego amigo por allá y que a lo mejor quien es el candidato de su partido no haya sido mucho del agrado de este señor. Pero bueno, finalmente ya usted con datos duros como está acostumbrado nos los dirá próximamente. Muchísimas gracias y un abrazo a todos nuestros amigos de Campeche, del bellísimo Campeche. Gracias, maestro. Silvita Isunza, en esta riqueza del Club de Periodistas de México, de este inmueble maravilloso, de este templo de la libertad, bueno, está una parte importantísima que es la torre de papel. Fíjense, amigos, si precisamente es la importancia de abrir con el Twitter, pero vemos también y cerramos con el libro, el libro físico, los documentos, los periódicos, que hay quien apostaba que esta parte se iba a perder con la cuestión cibernética y posteriormente hace yo creo que un par de semanas salió una nota en la cual dijeron que no hay para muchos años almacenamiento para la cuestión de redes. Entonces, obviamente el libro y la parte física nunca va a perderse, es una parte fundamental y bueno, pues tú te vas adaptando y vas viendo todas estas dinámicas, pero sin embargo también y promoviendo la cultura, la torre de papel, va innovando y además de que tiene los libros de los estados y del mundo, aquí los puede usted conseguir, bueno, también está el libro más pequeño. ¿Qué otras cosas y qué nos ofrece la torre de papel? Porque es venir a visitar, es acceso gratuito, obviamente digo ahí usted si quiere adquirir algún libro, alguna cuestión, de todas formas son costos, digamos, sociales, no es un afán de lucro y van a ver qué interesante es que ustedes cuando vengan al centro histórico tienen que pasar a la torre de papel, van a encontrar algo interesante. Coméntanos, Silvia Isunza de Vega, gracias. Claro que sí, Celeste. Pues tú lo estás diciendo, la verdad es que aquí se hace una labor titánica, venimos siempre corriendo, estamos siempre muy activos, precisamente hace unos días, el día 23, muchos los celebraron el día 24, fue el internacional del libro, entonces afortunadamente creo que no, lo que tú dices es cierto, no va a desaparecer, a pesar de que pues muchos jóvenes y lo que tú dices por Twitter te lo pasan, te bajan los libros, ya todo lo checas en Winnipedia y precisamente también los mismos periódicos que tampoco hemos dejado de funcionar, tenemos el archivo, tenemos un contacto directo siempre y con la Hemeroteca Nacional, que ahí se puede, podemos tener esa relación y pueden también acudir tu público aquí mismo en la torre y darles la idea a dónde, o los teléfonos, a dónde pueden dirigirse también para encontrar todos los periódicos que se derivan de la torre de papel a la Hemeroteca Nacional, Ciudad Universitaria, Junto de Ontología, ahí están todos ya archivados y ahí mismo va, también Voces del Periodista. Por supuesto. Y bueno, ese es muy grande, creo que tenemos poco tiempo, pero si en alguna ocasión me vuelves a invitar, podemos dar muchísimas tips y cuestiones que se pueden dar y las funciones que desempeñan la torre de papel, incluso, tú sabes que yo también estoy dando ahorita visitas guiadas, vengo, me invito a los universitarios, les doy la visita guiada, tanto en el club de periodistas, me paso todo lo que es la torre de papel, que conozcan, ahorita en la página ya están, pues yo creo que más de dos mil periódicos de todo el mundo en online, ya los pueden bajar, los pueden subir, www.latorredepapel.com www.latorredepapel.com En el Twitter lo mismo, la torre de papel, y en el Face lo mismo, la torre de papel, yo más. Entonces, ahí nos pueden localizar y lo que gusten preguntar, pues lo mismo. Efectivamente, también tenemos todo lo que son los libros más pequeños del mundo, entre estos pues está el librito que mide un centímetro. Miren, está aquí, aquí, en un capelo, no sé si lo pueden conseguir aquí, aquí tienen un... No sé si la pueda sacar, si lo puedo sacar. Va a estar complicado, pero mire, aquí adentro, próximamente se los vamos a mostrar. Sí, sí. Este es un libro. Es un libro y es legible, luego pues con lupa, ¿verdad? Fíjate que no, se lee, es legible y legible. Bueno, pero hay personas, hay unos que citan la letra más chiquita, por ejemplo, quien es míope como yo, pues sin lentes veo maravilloso y leo maravilloso, ¿verdad? Pero miren nada más, hay una serie de cosas, pero además, bien lo dice Isilvy Sunza de Vega, es una mujer maravillosa, exitosa, porque todo lo hace con gran amor. Imagínense, ustedes pueden venir a este edificio, a este Templo de la Libertad, Isilvy Sunza hace cita con ellas en la Torre de Papel, le da una visita guiada, usted se entera cuáles son las actividades que tenemos aquí, qué hace la Torre de Papel, qué tiene la Torre de Papel. La Torre de Papel también promueve toda la parte de cultura de edificios, tanto nacionales, internacionales. Ya les vamos a platicar, está en alerta www.latorredepapel.com. Así es que, así es, amigos. Y voces del periodista, recuerden que también estamos en radio, todos los días de 5 a 6 de la tarde, en la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el Gran Grupo Radio Turquesa y en las Frecuencias de La Pantera. Yo agradezco enormemente a mis compañeros aquí en este lugar maravilloso, que es Rafael Melgar, Marcos Velásquez, Alejandro Sánchez, Eduardo Xu, Omar Becerril. Un beso a Jesús Arismendi, a nuestra muy querida Tere García Ruiz, directora de este portal. Maravilloso, pues, por...